A ver, Antonio y Carla Romero, quiero entender que también aquí hay un problema de cultura, ¿no? O sea, como que la cultura política todavía no llega a ese nivel de afinarnos en el tema de la gestión pública. O sea, el político quiere llegar al poder por el poder, ¿no? O sea, sentirme poderoso, sentirme presidente del gobierno regional o parlamentario, pero no está afinado en el segundo nivel, es cómo tengo que hacer o qué debo hacer en gestión pública. O sea, algo habrá que hacer, educar o en todo caso no hay los expertos de gestión pública que, digamos, se promocionen, digamos así, para que los alcaldes, presidentes regionales los puedan contratar y puedan mejorar la administración. ¿Estoy descaminado o cómo han visto ustedes en su experiencia concreta? Yo creo que el problema es tanto el tema técnico, falta una capacidad técnica en la gestión pública, tiene que echar mano de los técnicos, de la gente que sabe. Y yo creo que también falta mucho de tino y mucho de coherencia al momento de asumir una responsabilidad de gobernar una región o una localidad. Por ejemplo, en mi experiencia nosotros veíamos que un gobierno regional decía no tengo plata para contratar o pagar a los profesores y necesito por lo menos contratar 5.000 profesores para cubrir todo el área del gobierno regional. ¿Pero por qué no lo has pedido? ¿Lo hubieras pedido dentro de un presupuesto ordinario? Sí, pues se me pasó, no lo pude hacer, pero sí lo puedo pagar con Cano. Entonces, ahí vemos que hay una falta de coherencia y una falta técnica de administrar los recursos. Hay recursos que están destinados para unos determinados fines y otros recursos para otra finalidad. Pero al final todos van para cubrir una necesidad. Todo en la gestión pública está debidamente ordenado a fin de cubrir determinadas necesidades de la población. O sea, nada está al azar. Nada está dicho. Yo me río cuando escucho a un presidente de la región y dice pero el Ministerio de Economía no me ha dado plata. Pero no lo pediste en su oportunidad. Sí, pues se me pasó. Entonces, no falta el criterio técnico en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Por eso yo sigo preguntando. ¿Está en capacidad de administrar recursos? ¿Está en capacidad de administrar sobre todo el pano? Y piden más, ¿ah? Piden más recursos. Eso también lo hemos visto. Ahora, yo veo otro enfoque y es la madurez política. No hemos alcanzado la madurez política. Todavía estamos pensando de que algunos alcaldes, no todos, por supuesto, creen que es una forma también de imponerte. Yo me impongo hacia la empresa. No, la empresa, tú no tienes por qué imponerte a la empresa. Hay normas. O sea, no estamos hablando acá de que es el gobierno simplemente sin normas. No, hay normas. Y lo que tú tienes que hacer con la empresa de tu localidad es una alianza estratégica. Porque finalmente, si se desarrolla la empresa, va a dar más trabajo. Y finalmente, si esa empresa puede contribuir a hacer mejores obras para la municipalidad misma, ¿por qué no hacerlo? Si existe el mecanismo legal para hacerlo, ¿por qué no lo haces? Porque simplemente tú te quieres imponer. No decir, no, yo me enfrento. No, yo le digo. No, señores, ya estamos en un momento de que la madurez política, el diálogo y una frase muy importante que utilizan los empresarios y que yo lo traslado a la gestión pública es win to win. O sea, son ese tipo de contratos en los cuales ganas tú y gano yo. Eso es lo que se tiene que aplicar, no imposiciones. Ahora, no sé, Antonio y Carlos, si se da una buena idea, frente a todas estas cifras que realmente nos dan pena, lástima y también nos llenan de impotencia, porque tampoco creo que haya una actitud concertada de que no se quiere invertir. Hay incapacidad, no hay preparación. La idea es, el gobierno central podría enviar funcionarios, así como Alejandro Magno colocó los sátrapas, ¿no? Se acuerdan en toda la extensión de su dominio para ir controlando qué hacía cada departamento, cada intendencia. El caso, la idea es que el gobierno central podría enviar técnicos en gestión pública a las veintitantas regiones, un veinticinco, o no, por lo menos, para que informe directamente al presidente de la república, PCM, el Ministerio de Economía, cómo está avanzando cada región en gestión pública, e inyectarle conocimiento técnico a los que les faltan, o también denunciando, si es que hay, pues, lenidad, etc. ¿Qué les parece esa idea? ¿Existe esa pregunta o podría implementarse o mejorarse? En la presidencia del Consejo de Ministros en la PCM existen dos secretarías muy importantes para lo que has mencionado, la Secretaría de Centralización y la Secretaría de Gestión Pública. Exactamente. Que son las encargadas de monitorear, que cumplan bien con sus funciones que se le ha dado a los gobiernos regionales. Una de ellas creo que ocupó, disculpenme Antonio, creo que ocupó John Romero Jogia, me parece que estudió conmigo en San Marco, lo conozco muchísimo, es mi promoción, por eso, y a eso iba, ¿no? Si hay esa oficina, por Dios, ¿por qué no funcionan las cosas? O sea, inclusive hay una oficina, una dirección del Ministerio de Economía que ellos están prestos a asesorar y a hacer la ejecución presupuestal de manera paralela con la capacitación, pero creo que hay bastante de los gobiernos regionales de no querer mostrar, no querer entregarse a esta capacitación. Es un miedo a perder su autonomía, ¿no? Es un miedo a perder su autonomía, decir, no, voy a tener injerencia, también ellos van a saber que no estoy ejecutando. Hay que admitir cuando uno no es capaz de hacerlo. Y la falta de capacidad es por muchas razones, no necesariamente porque tú no quieras, como dijo bien la persona que llamó, no es que no quieran invertir, sino es que no pueden porque simplemente no tienen la capacidad técnica. Entonces, eso hay que admitirlo, hay que admitirlo y hay que ser humildes para admitirlo porque finalmente, si tú no lo admites y tú te crees muy autónomo y que puedes hacer las cosas, pasan este tipo de cosas. La población sigue pobre y no puede ser con tanto dinero. Y me disculpas, Carla y Antonio, pero qué interesante, estimados radio oyentes, porque queda claro que el gobierno central, papá gobierno, tiene oficinas especializadas para ayudar a que los gobiernos regionales ejecuten al 100% su presupuesto. Sin embargo, en los gobiernos regionales o se hacen los tontos o escamotean información y también el funcionario designado en el gobierno central no es el idóneo que saque el chicote de las siete puntas y fuestea, pues, ¿no?, para que la cosa vaya para adelante. Entonces, acá como que hay hipocresías compartidas, ¿no? Entonces, esto va en contra de la gestión pública. Técnicos en gestión pública hay. Lo que pasa es que no se está ejecutando debidamente. Habrá que ajustar algunas tuercas de Antonio o Carla. ¿Qué les parece? ¿Qué habría que hacer? Definitivamente hay que darle bastante a la capacitación. Por ejemplo, nosotros hemos visto casos donde han venido a consultarnos a alcaldes que manejan canon. Dicen, tengo una millona de canon y no sé qué hacer. Patético, ¿no? Eso no lo sucede en Perú. O sea, no sé qué hacer con tanta plata. Se asustan a algunos. Yo nunca he visto un milio. Sí, de verdad. Pero anda, consultale, pues, a esta Secretaría de Centralización, de Gestión Pública, cómo gestionar tus proyectos. Haz una consulta a tu población. ¿Qué es lo que necesita? Contrata arquitectos, ingenieros, médicos que te hagan un estudio situacional de qué es lo que necesita tu población en lo que es inversión pública, en lo que es bienes para poder darles un buen servicio a la población. Pero nosotros hemos tenido esa clase de consultas que vienen autoridades a decirnos ¿qué hago con el canon? ¿Tengo plata? ¿Qué hago? ¿Capacito? ¿Contrato una universidad para capacitarlo? ¿Hago un edificio? ¿Qué hago? Eso es lo cierto. El novio que está en la noche de veras y no sabe qué va a hacer. Oiga, qué terrible, Carla. Qué experiencia sobre el tema. Claro, eso lo hemos visto, ¿no? Locales, municipales, hermosos. Y sin embargo, la población pobre. El de Charate, por ejemplo, ¿no? El de Charate. ¿Qué tan curioso? Entonces, estamos viendo de que no hay un control. Pero yo voy más allá. Ahora, otro tip que se puede dar no solamente sobre el tema de convenios, sino el de control. Pero, ¿cómo se controla? Pues yo tengo que ver, efectivamente, qué es lo que tenía antes y qué tengo después. ¿Y cómo lo mido? Pues lo mido con indicadores, señores. Se utiliza los indicadores para saber. A ver, yo después de que le entregué el dinero, ¿cuánta gente realmente salió de este déficit de pobreza? ¿Cuántos niños dejaron de morir por desnutrición? ¿Cuántas enfermedades, qué heladas pude enfrentar? El tema de prevención. Entonces, todo eso yo tengo que verlo y medirlo para ver los avances. Porque no solamente que me digan, sí, mi población está mejor. No, yo tengo que medir qué tanto mi cobertura con los servicios avanzó, qué tanto la gente está contenta. Las personas saben qué es lo que necesitan. Un hombre de casa sabe muy bien qué es lo que necesita su hogar. ¿Qué falta en el refrigerador? Usted cree que si ustedes no juntan a la población en general, no necesita ser universitario para saber qué necesitan tus hijos realmente y qué requiere tu comodidad. No necesitas acudir a una universidad. Tú sabes cuáles son tus necesidades. Si las autoridades locales aprenden a escuchar a la población, pues mejor va a ser la gestión. Porque técnicos hay. Y apoyo del gobierno central también.